Hola amigos como están? Hoy vengo con la segunda parte de que paso con la Master Sword después de Skyward Sword. Aunque en realidad sería la parte 1 o 0 ya que lo que voy a contar aquí va entre el final de Skyward Sword y en donde Demise se libera, hay una aclaración. Recuerden que esto es a mi parecer, lo que yo creo que podría ser, y solo estoy tomando en cuenta información de los juegos ya que no se mucho de Hyrule Historia, bueno comen. Jefe espere un momento, le tengo una sorpresa. A ver y que es? Hola, tu eres Milo, no? Oh, pero si tu eres el Sora, pero porque te ves tan distinto? Bueno, la verdad yo me llamo Mikau, pero esos estúpidos de Link, Zelda y Migna jamás me preguntaron mi nombre, el Gorón y Macarcy, esos si son buenos amigos, ah, por cierto, trajo una amiga. Hola yo soy Medli y vine para trabajar, también porque mi especie solo se reproduce cuando la única hembra no está, así el Dragon Ball puede escupir los huevos por su boca y así sigue la especie, es extraño, pero bueno así lo hizo Miyamoto XD. Rayos y como pretenden que les pague a todos? Bueno yo tengo con que por lo menos alguien me estima y me diga que hago las cosas bien. Y yo pues no se con que me den pan estoy bien. Oye de casualidad no eres Migna? No XD, yo como pan porque soy un pájaro, pero no en exceso como esa tragona. Bueno XD con eso si les puedo pagar, bueno ya dejémonos de subnormalidades y comencemos el video. Bueno ahora esta teoría como ya había dicho la ubico entre el final de Skyward Sword y Minishhack, ya verán porque, bueno la verdad no tengo muchos argumentos para esto, pero lo que creo es que en algún momento después de Skyward Sword las diosas vieron que eran necesarios cambios en la geografía así que con el poder de la Trifuerza alteraron todo Hyrule pero para eso tuvieron que modificar las razas. Así que a los dragones Farón, Eldin y Lanayru los convirtieron en espíritus de luz, después hicieron al espíritu Ordona que representaba a Ilia, pero de los espíritus no se supo nada hasta Twilight Princess. Después las razas existentes empezaron a evolucionar porque subieron de nivel XD, no mentira por la Trifuerza se alteraron y los Padelas se convirtieron en Zoras. Que? Como así? Mis antepasados eran caballitos de mar afeminados? Probablemente si XD, bueno luego los Kikui se volvieron Kokiris, y el Kikui Heldero su jefe se convirtió en una gran semilla, que después crecería para convertirse en el gran árbol de Ku, y en cuanto a los Mojmas tengo tres posibles razones, uno se convirtieron en Gorones y así hubieron más, dos simplemente se extinguieron, tres se los comieron los Gorones XD. Uy no que asco, jefe no creo que a mi especie les gustaran esas ratas extrañas que debían saber la tierra. Bueno si XD, la verdad esa se me ocurrió y tampoco la creí posible pero bueno, y esas son todas las razas de Hyrule, ya que los humanos luego se llamaron Ilians, pero bueno aquí lo último, recuerdan que en Skyward Sword cuando hacíamos skydiving sobre la calabaza flotante salían unas cosas raras que parecían plumas y que si uno las reunía todas ganaba 20 rupias. Bueno yo creo que con eso de la evolución de las razas llevo hasta el cielo y esas se transformaron en los Minish Shopicori, ya que en el prólogo de Minish Shkab dice que bajaron del cielo, aunque claro que podía ser metafórico, pero yo creo que si paso que evolucionaron y luego desarrollaron inteligencia y crearon toda una raza, luego algunos bajaron y vivieron en Hyrule y cuando iba a pasarlo del prólogo de Minish Shkab, terminaron de bajar todos los Minish y se establecieron en Hyrule, bueno hasta aquí irá esta parte, en la siguiente nos basaremos en la rama del Inca adulto sobre que paso con la Master Sword después de Skyward Sword, aunque en ese será después de Ocarina of Time, Bueno aquí nos despedimos Milo, El Gorón, Mikao y Meili, y nos vemos en el próximo video, chao.